hola a todos los amigos de nuevo hoy te hago un vídeo de dos minutos solamente para mostrarte que uno debe hacer cuando llega a un hotel nuevo cuando está viviendo la vida 777 entonces estoy aquí en el balcón como tú puedes apreciar entonces está bastante lindo bueno una vez que estamos aquí tú entras en tu habitación tú vas a ver aquí que tengo la maleta de todos mis chicheres de vídeos ok tengo mi tripadero listo tengo paraguas lámparas tengo todo pero todavía no está no saqué todo de las maletas tengo mi laptop aquí acabo de salir de la piscina ves mi vestido y baño y la cosa más importante que tiene que hacer es abrir a ver si hay un minibar si hay un minibar tú vas a mirar cuál es la cerveza más que te gusta bueno para mí esas hay no hay corona me toca tomar una sol que es similar a la corona y a comer vamos a agarrar esto entonces llevamos eso a la compu ok y de ahí lo que hacemos es la primera cosa que tienes que hacer es venir a tu sitio web ok conectarte a la red y tú vas a venir aquí hacer un test de velocidad si tú puedes ver un poquito bien aquí sí speedtest.net no ves eso te dice si tú puedes quedarte en este hotel o si tienes que ir a a la recepción y decir oye este internet no me sirve no puedo vivir la vida 777 a mi gusto y voy a tener que cancelar la reservación me quedo una sola noche y mañana me voy en otro hotel ellos no van a querer perderte por 3 4 o 5 días así que lo que van a hacer van a hacer lo imposible para dar una habitación o disculpa que me tape aquí la cara van a van a hacer lo imposible para satisfacerte me ha pasado hace dos hotel atrás y estaba muy 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 mal y me dieron códigos de los dueños imagínate pareciera que no hacen eso nunca me demoré como dos tres horas peleando eso y me dieron más que el doble de internet de todos los visitantes en este hotel ok entonces aquí que podemos apreciar yo tengo una bajada de 1.68 y una subida de 3.26 eso está muy bien yo muy bien no es excelente porque en panamá tengo 25 de descarga aquí tengo 1.68 pero lo que a mí me gusta mucho es siempre el upload tú sabes que hago muchos vídeos y aquí también voy a hacer más vídeos que la normal y finalmente lo que quiero es un súper upload porque cuando subo a youtube quiero subir rápidamente una vez me ha pasado a esperar 13 horas para subir un vídeo a youtube no tengo paciencia así que con esto me va a ayudar cuando me tocó esperar 4 no 13 horas lo que fue es que tenía punto 2 punto 20 ahorita al menos tengo 3.26 así que es solamente para decirte qué hago cuando entró en mi habitación me la dieron hace un par de horas fue a la piscina abajo ya estoy apenas empezando y dije ahí sería bueno decir a la gente que uno hace cuando entre así que no olvides tengo mis chuchillos aquí mis cositas y ya voy a empezar a trabajar con ustedes así que si me ven ver a escribir en facebook es lo que acabo de hacer antes de escribir en facebook ahorita ok nos vemos pronto chao chao y 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